Internazionale Music Pino de la Paz Internazion Song Internazion Alene El llame se va a buen y leye ne va a pipara Morañón o chom, bora turu o chom, va a pipara Monyonga, jago, fombo, teñese, va a pipara Mujer yo, v ONE systémico Mój Wow Mujer yo, mira ma già means a football Mujer yo, never mind Mujer yo, never mind Mujer yo, never mind Mujer yo, never mind Mujer yo, ne va a pipara Mujer yo, v madam, va a pipara Muda manuwa tuk, afe no mura bumbu ni mbagi bwara Otakobe mwana nyawanya bengke miasela ni mam Karambura ye mabala ni mbela Baba ni mabara ni wa Majatita samba ni beli nyapwalwa Nyapwalwa mwajan Baba ni mabara ni wa Majatita samba ni beli nyapwalwa Otakeng abe ya beya mononyo Maria Luisa Doris Crystal Lones Enkwajajban Amwana sandon Baba ni mabara ni wa Majatita samba ni beli nyapwalwa Nyapwalwa mwajan Baba ni mabara ni wa Di que si Majatita samba ni beli nyapwalwa Nyapwalwa mwajan Baba ni mabara ni wa Majatita samba ni beli nyapwalwa Yagatita samba ni beli nyapwalwa Yagatita samba ni wa Majatita samba ni alo Yagatita samba ni wa Majatita samba ni wa